Indesi informó que el distrito de El Carmen, ubicado en la provincia de Chincha, tiene 2.500 hectáreas de cultivo destruidas por las intensas lluvias a consecuencia del Niño Costero. Quedó ahí todo hecho una charca. En el distrito de Changuillo se destruyeron cerca de 450 hectáreas de cultivo, mientras que en Ocucaje las precipitaciones arrasaron con más de 250 hectáreas y en el distrito de Grosio Prado se perdieron 150 hectáreas de cultivo.